¡Hola! Y bienvenidos a un juego que encuentras por ahí que se llama Badroom Simulator Sí, el simulador del baño Venga, vamos a empezar a ver qué nos dice A ver, play Eh... Selecciona el lugar más apropiado, ¿no? O sea, tenemos que seleccionar el lugar en el que si fuéramos nosotros al baño, a un baño público, en cuál nos pondríamos O sea, que supongo que si aquí... A ver, yo me pondría en la derecha del todo, o sea, donde no hay nadie por medio, ¿no? Sí, está claro Correcto, tú siempre debes dejar al menos un urinario libre entre... O sea, un urinario libre de separación entre la gente que está, si hay espacio A ver, está el tío aquí y están todos los demás libres Esto tiene que tener trampa, ¿no? O sea... A ver, pues el de la derecha del todo otra vez ¿No? 4 o 5 son aceptables, pero 6 te dan una mala posición, o sea, una mala zona Ah, me está diciendo que estando ahí me quedo al lado de la puerta Con lo cual, si alguien que está zumbado entra por la puerta, soy el que más cerca está de él Hombre, no tiene mucho sentido, la verdad, pero bueno A ver, como nos han dicho que la puerta estaba en la derecha Voy a seleccionar el de la izquierda del todo Sí Ah, o sea, ahora sí me dejas en el de la derecha del todo Vale, cualquiera de los extremos está bien en esta situación A ver, si sois hombres, esto lo sabréis porque cuando habéis entrado a un baño público Siempre, por lo menos yo, siempre me pasa esto, ¿no? O sea, que tienes todos los baños cuando tienes todos los urinarios libres Yo siempre me voy a una esquina, o sea, siempre me voy al del lado Al del fondo del todo Ese que está allí pegado, o sea, el último de todos, pues a ese es al que voy yo Porque siempre es como, joder, estoy mirando Y si viene uno y me he puesto en el medio Se va a poner a mi lado, a la derecha o a la izquierda Siempre, no falla Porque obviamente no se va a sacar el rabo y va a mear en la pila donde nos lavamos las manos, ¿no? A ver, selecciona el más apropiado A ver, tenemos En la derecha del todo estaríamos entre dos tíos En el del medio, entre dos tíos también Y en el de la izquierda solamente al lado de uno Pero tiene pinta de motorista de estos chungos De los que te meten una paliza con solo mirarle, ¿no? O sea, eso es una cruz de estas de adorar a Satán O sea, está al revés Me la juego el de la izquierda ¿No? ¿En serio? ¿En serio quieres ser observado en la esquina Por el pervertido de la camisa de tirantes? Me han cazado, me han cazado Vale, vale A ver, selecciona el más apropiado Ahí hay dos tíos juntos Y a la izquierda está el tío solo Pero, es que no sé A ver, en la esquina O sea, sí, en la esquina supongo, ¿no? Porque en el otro estás al lado de dos personas Aquí estás solo al lado de uno ¿No? Ah, vale Como que me quiere decir aquí que esos dos están hablando Entonces, si me pongo yo ahí Como que no me van a prestar atención a mí En cambio, si me pongo en el lado del otro Lo del de la camisa verde me va a prestar atención Porque ese no me conoce a mí ¿Selecciona el más apropiado? Pues supongo que el de la izquierda del todo Ah, bueno Cualquiera de los dos hubiera sido válido Ah, bueno Pues bueno A ver, ahora hay que seleccionar uno Yo creo que el de la izquierda del todo No, ¿en serio? ¿Prefieres seleccionar uno de los urinarios? O sea, uno de los váteres Antes que un urinario Que está lleno de gérmenes O sea, es decir Por tocar la puerta O por tocarla luego otra vez al cerrarla Hombre, a ver La verdad Si os digo la verdad Yo muchas veces prefiero Los gérmenes de la puerta Me dan un poco igual Y prefiero mear a gusto Porque es una situación muy incómoda, ¿no? O sea, no sé si habréis entrado alguna vez A un baño de tíos A uno público, ¿no? Pero es algo como así Estás así O sea, estás así en el baño Tú te la sacas así para mear ¿No? Y a la que estás meando Tienes a un tío a tu izquierda Que está haciendo así Sí, sí Pero, o sea Pero descaradamente Y luego tienes otro Al otro lado Que está así A ver, a ver, a ver Es una situación un tanto Una mezcla entre incómoda Y rara Sí, sí Si sois tíos Esto os ha pasado seguro O sea, me juego lo que queráis Así que prefiero mear tranquilamente En mi sitio cerrado Donde nadie me moleste Selecciona el más apropiado El de la izquierda del todo, obviamente Sí, está claro Selecciona el más apropiado Yo creo que sería el de la derecha del todo Porque en los otros dos sitios Son dos personas a la vez Eso es Y aparte me dice que puedo escapar rápidamente Porque estoy al lado de la puerta Por si fuera necesario escapar No sé por qué va a ser necesario Escapar rápido de un baño ¿Por qué? Porque te están meando Y viene uno por detrás Y te la encula Pues sería el de la derecha, yo creo Porque estoy más cerca de la puerta Y estoy solamente al lado de uno Eso es A ver, el más apropiado sería dos Yo creo que sería dos a la izquierda Del de verde Eso es, exactamente Ahora, el más apropiado Aquí ¿Antes ha dejado los dos? Yo voy a poner este Sí, deja los dos Vale, aquí tenemos uno que está fuera de servicio Pero está más separado Porque en este ¡Eh, eh! Pero vamos a ver Si está fuera de servicio ¿Por qué cuenta si le doy? A ver, obviamente Si hay un baño que está roto No voy a mirar en el que está roto A ver, aquí según me ha dicho antes Tengo que darle aquí Sí, vale, ahora sí ¡Hostias! Ahora tenemos al motorista este ¡Uf! Aquí cuanto más ha dejado mejor O sea que, vámonos Sí, sí, sí ¿Veis? Aquí dice Prefiero gérmenes Antes de que me raje el cuello Y se lo coma Aquí por la derecha Porque estamos ¡No! ¿En serio? Tío, esto no tiene ningún puto sentido Me está dando explicaciones de mierda Para todo A ver, aquí tenemos a la izquierda Un tío que está cagando Así que supongo que Al otro lado del todo Exactamente Porque Ah, vale Aquí dice que como que huele a mierda Todo porque está cagando Entonces si nos ponemos más cerca Pues como que va a oler a mierda Y se va a notar en el horcillo Aquí, pues en el medio Obviamente Donde menos huela Vale Aquí tenemos un dilema Tenemos el motorista Y luego Llenarnos de gérmenes en la puerta Y tener mierda a los dos lados A ver Yo sinceramente Prefiero tener mierda a los dos lados Porque si entro a mear Porque Si entro a mear Prefiero leer un momento a mierda A los dos lados Antes que estar al lado de ese tío Sinceramente ¡No! ¡Venga ya la mierda! El más apropiado El de la derecha Porque hay menos gente cagando Obviamente ¡Bien! Soy todo un pro 13 de 20 Bueno Es un aprobado Un 6 Es un 6 Es una putada, eh Parece que no Y nunca te lo planteas Pero dices Joder Cuando entras en un baño público Siempre automáticamente Por lo menos Por lo menos a mí Mi cabeza funciona de la misma forma Siempre voy al mismo tipo de sitios Y siempre voy A la misma zona No sé por qué Mi cabeza funciona sola Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Sobre cómo mear Correctamente En un baño público Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Podéis pasaros por mi otro canal Donde estoy haciendo el retrasado El 100% del tiempo Y también podéis seguirme Por las redes sociales Que las tenéis por la descripción Nada Nos vemos en el próximo vídeo Venga Hasta luego